Hoy el Ministro de Defensa Agustín Rossi, acompañado por la Presidenta de la Nación y el candidato presidencial Daniel Scioli, hicieron un anuncio muy importante con respecto a la radarización del espacio aéreo argentino. Algo que la oposición siempre ha sido muy crítica y ha sido también un tema central, al menos en la discusión sobre el ingreso del narcotráfico en la República Argentina. ¿Qué opinión tienes sobre esto que se anunció? Bueno, no sé exactamente qué es lo que se anunció, yo no escuché el anuncio, pero sin duda que en materia de radarización estamos muy, muy lejos del ideal. Es decir, es muy poco el territorio nacional, la frontera de nuestro territorio, que está radarizado. Y en algunos casos, en el norte, por ejemplo, hay algún que otro radar móvil que apenas funciona un par de horas por día, una cosa por el estilo, porque le falta combustible, le falta energía. De modo que me llama la atención que el ministro pueda haber hecho algún anuncio referido a una supuesta radarización del país, estamos lejísimos de eso. El gobierno tiene antecedentes más que sobrados en cuanto a mentir, de manera tal que no tiene crédito el gobierno. Yo creo que lo que hay que hacer es, en todo caso, explicar que el gobierno haga un detalle y un inventario de los radares y diga, la Argentina cuenta con tal y cual radar que dé la marca, el modelo, el lugar donde está emplazado, qué tipo de radar es, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el gobierno dé esa información y tengamos un inventario de todos los radares con los que cuenta el país, entonces podremos ponernos de acuerdo y ver si la frontera está o no radarizada. Pero ustedes creen, por ventura, que los servicios de inteligencia de los países desarrollados no saben dónde tenemos o dejamos de tener radares nosotros. Pero, por favor, saben mejor ellos que nosotros dónde tenemos radares. Ahí no hay sensibilidad alguna en la información. Mientras no haya una explicación concreta, razonable y fundada y simplemente nos digan que el país está radarizado, no les vamos a creer. Como no les creemos los índices de inflación, los índices de pobreza o tantísimas otras cosas más. Toneli, la última. ¿Qué significado tiene este anuncio, ya sea para lo que viene o una inauguración en el marco de estar a semanas nada más de una segunda vuelta y a un mes de un gobierno que se retira? Bueno, creo que todavía estamos dentro del plazo que la ley prevé para las inauguraciones. Me parece que ese plazo vence mañana. No, pero quizás me refiero a algo más central. Si yo soy el ministro de Defensa y anuncio que presento un radar y digo que van a venir seis, siete más, pero me voy en un mes, ¿qué significado tiene eso? Bueno, tiene un significado exclusivamente electoral. Es decir, el ministro Rossi dentro de un mes ya no va a ser ministro. De modo que me parece que ponerse a anunciar cosas que van a ocurrir supuestamente, porque nada de esto está verificado, que supuestamente van a ocurrir cuando él deje de ser ministro, cuando el gobierno se haya ido, me parece un poco imprudente y hasta temerario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!